Después de apuñalarme solo me diste un abrazo Cicatrices cuentan lo que no dicen mis trazos Voy perdido en desvelos por recuerdos que ni alcanzo Me imagino tu culo en tangas dándole vida al ocaso Ahora como un vagabundo tirado en la acera Yo tan solo me pregunto que será, que será Si eres la causa de estas noches, de esta pensadera Obvio me encontrarás y no será en cualquiera Y sé que este dolor no lo quita algún doctor Sé que quiero mejorar, termino siendo peor No creo en cuentos de hadas ni en historias de amor Solo el tiempo me enseñó que siente así estoy mejor Sé que es lo mejor para mí pero no lo tomo Como aquel ejercicio que no retomo Yo quiero olvidarte pero como si todavía siento que somos Por ti perdí mi parte que razona Desde eso algo adentro de mi ya no funciona Y tú me superaste con otra persona Yo me superé como persona Luego me prometí no mirar para atrás Luego me despedí hasta nunca jamás Sin ser el hombre de tu vida nunca me olvidarás Y tú hoy solo quiero mi paz Yo sé que aceptar el destino fue lo correcto Y el resto ya no importa tomamos la decisión Juntos somos droga y ya sabes el efecto Quien conoce tus lunares con tanta precisión Fumo y busco tu cara en el humo Dudo en llamarte cada 31 Pudo ser mucho más que este gran nudo El mundo es sencillo si no es pa' uno Y yo lejos de ti y tú lejos de mí mejor Me voy de aquí ya no quiero sentir Quiero perder la memoria al cuento ponerle un fin Pero no sé si puedo No sé si puedo Si no tengo paz amor feliz sigo dinero Queda el mal sabor de saber que nunca cedemos A veces por tanta vuelta le meto freno Y cómo hacer que me importes menos Cuando creemos superar el duelo Es cuando la moral va para el subsuelo Termino viendo historias que no debo Tú no estás de pez que mordí el anzuelo Ey yo Si sabemos que es un baile de egos Pues solo mirarnos revive el fuego Pa' qué invitarnos en serio que no Yo no siento nada, me digas mierda Hoy quiero estar pleno Y aún veo la luz, así no estés tú Cargo con mi cruz, ando con mi cruz Y aún veo la luz, así no estés tú Cargo con mi cruz, ando con mi cruz Y aún veo la luz, así no estés tú Cargo con mi cruz, ando con mi cruz Y aún veo la luz, así no estés tú Cargo con mi cruz, ando con mi cruz Gracias.